hola sorpresa aquí en viajando y chismeando espero que todos estos sismosos cotillas curiosos chafarderos en general todos aquellos que pasen por aquí estén disfrutando de este domingo bueno pues os preguntaréis qué es este panorama pues así como estoy deseando que paséis un bonito domingo es porque me gusta ser empático y yo lo estoy pasando pues ya sabéis en este lugar todos los que me conocéis pues el sol viene cada año bisiesto y pues bueno hay que aprovecharlo y por eso pues estuve aquí y pues estando aquí he estado mirando y mirando noticia y madre mía todo lo que se veía tanto en esta plataforma tanto en youtube en instagram de chismes nuevos y claro y yo de todos los que los que hay que son mucho he elegido uno muy conocido muy conocido pero que pensábamos que ya este chisme había muerto y resulta que es que voy a hacer un recuento para aquellos que no ven la televisión pero seguro informados estáis porque está en todo en todas las redes perdón para esas personas de todo el continente americano sur centro y norte feliz fin de semana y voy a explicar sobre todo para los que conocen poco el caso o la situación bueno seguro que todos conocéis rocío jurado rocío jurado una cantante al nivel de isabel pantoja que falleció desgraciadamente de un cáncer la retiró de todos sus fans que eran mucho y que era una mujer muy buena y muy querida pues esa señora muy buena y muy querida que ya no está tuvo una sola hija biológica y dos no biológicos pero esa hija biológica más o menos ha heredado un veneno no conocido y mucho por conocer madre mía que señora tan 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 mala con todos los respetos a la palabra pero es que esta señora no quiere ni a sus hijos de hecho la justicia española la condenó por no pasar la pensión a uno de sus hijos menor que en aquel tiempo era menor de edad y el cúmulo era 13 mil euros está condenada y no los ha pagado la hija mayor ahora el chico unos 23 24 años la hija mayor unos 27 28 siempre el padre se ha hecho cargo pero esa señora yo no sé nadie lo sabe sentimos que se quedó frustrada o enamorada porque siempre se fue en contra de este señor el padre de sus hijos antonio david flores durante 20 años lo ha tenido cosido y cosido perdón pero es que me están cayendo cositas de los árboles y pues me las quito lo ha tenido cosido a antonio david durante 20 años a demanda y a demanda demanda insultándolo y acusándolo de una supuesta violencia de género que supuestamente la maltrataba pero nunca los jueces y fueron 7 7 dijeron que no veían nada para continuar la demanda y la archivaron y ella se cobró 3 millones de euros por vender esa historia en una televisión que actualmente está en decadencia porque la mujer cosa que toca y cosa que la o sea si yo tengo ahí esa rosa tan bonita que vosotros veis y la señora rocío guerrasco viene y le da un beso la rosa mañana está muerta esta señora ha estado por muchas cadenas televisivas las cuales han terminado en problema ya sea por el pago que hay que darle a ella porque ella va siempre de grande y esta señora con decir mucho no sabe ni barrer su casa siempre se ha dedicado a vivir de las demandas a todo el mundo vive demandando y cuando ganan el juicio la otra parte ella apela para o sea vive a las personas asfixiándola como los leones pero en este caso ella económicamente porque ella heredó todo lo de su madre y aún así no le puede pagar a su hijo 13 mil euros vean el corazón y el alma de esta señora bueno pues que resulta que este señor en esos 25 años que han pasado durante ha estado siendo cosido a demanda él se casó tuvo otra familia donde tiene una peque de unos 10 11 añitos pero ya ha divorciado de esta señora con la que ha estado unos 20 años más o menos mujer que se llama holga moreno y es la mujer que ha hecho el papel de madre de estos dos chicos mayores de este señor hijos de esta señora con mucho dinero con mucho poder pero con cero alma y con cero voluntad ni tan siquiera de madre porque no le ha pagado todavía a sus hijos a pesar de hace un año haber sido sentenciada por un juez pues esta señora todavía tiene cosido a demanda acusando ella que no paga de como se dice levantamiento de bienes a Antonio David lo acusó hace mucho tiempo el juicio está por venir y según dicen ella pide de 8 a 9 años de cárcel pero claro es ella como comprenderán está llena de veneno y si a ella le diera una oportunidad pediría por esa situación pues seis veces más pero bueno podemos decir que si se niega a colaborar con sus hijos ya podemos tener el pensamiento de cómo es bueno para no seguir con esa señora vamos a seguir comentando la vida de este señor Antonio David la señora holga moreno que se hizo cargo de estos chicos se separó hace unos dos años y medio precisamente por culpa de esta señora que se montó unos amiguetes en una televisión donde el presentador era un auténtico hijo de y se encargaban de hacerle bullying se encargaban de hacerle de todo de sacarle mujeres por aquí por acá rompieron el matrimonio y además por ahí a que andaban a tercera melodiando y quién es esta de la que vamos a hablar hoy día marta riesgo yo pienso y creo y confío en que todos conocen a marta riesgo quien es marta riesgo marta riesgo es una reportera que expresó trabajando con una rosa desde ana rosa en terminó trabajando por las tardes ya son las 8 me parece con son soles ónega y en esos tiempos estaba la docustrola de la primera mujer la que le cosía esos 20 años a demandas a antonio david pues ellas estaban rivalizando o sea el programa entero aquel que presentaba con todos sus colaboradores unos 10 12 contra esa chica y además rocío carrasco le dijeron de todo se le fueron el programa le mandó reporteros a un sitio donde ella también estaba cubriéndolo en directo casi se dan con micrófono dos chicas que perdieron si es que tenían dignidad ahí la perdieron porque de verdad quedaron como unas auténticas arrabaleras las dos pero el programa era el culpable pues que resulta que ese programa llamado sálvame con su primer presentador javier vasque que era el que se encargaba a maltratar a esta señora verbalmente desprestigiando la descalificando la y todo por la su amistad con rocío carrasco pues bueno todos se pusieron de acuerdo para decir sí 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 a todo lo que rocío carrasco decía o sea toda una farsa una mentira pero ellos eran sí 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 así fue que terminaron todos echados en la calle pues de ahí hay unos que se han reincorporado a la plataforma compuesto por belén esteban kiko matamoros maría pestiño esta señora que también le tiene tanta manía a antonio david para que lo sepa pues es una señora la que en directo en televisión pudimos ver que ella estaba defendiendo a este señor le dijeron unas palabras y esta señora empezó a decir todo lo contrario así como también hemos visto en directo como su director le decía en un pinganillo todo lo que tenía que decir y ella iba soltando y se escuchaban y decían o sea muchísimas cosas el ridículo que esta señora ha hecho según ella para ella de periodista ha sido vamos brutal tan brutal que llega con la frente bien lavada y alta sentarse en esta plataforma como si no hubiera hecho nada es que hay que tener la cara de cemento como dicen por ahí o la cara dura como esta piedra y exactamente así tiene que tener la cara maría patiño para no saber pedir ni disculpas sabéis todos y recordáis no aquel tema de los carteles los famosos carteles aquellos que supuestamente había hecho antonio david donde decían antonio es un maltratador y supuestamente él mismo los andaba pegando por ahí y mientras los andaba pegando según la señora maría patiño ojo mientras los andaba pegando estaban personas mirándole y algunas pues les iban grabando vamos ella se inventó hasta que de eso hubo una demanda y un juicio y que ya tenía el juicio y de la sentencia y tenían los vídeos y todo algo que nunca existió pues esta señora está demandada desde ya bastante tiempo que fue a declarar hace los tres meses atrás y estamos a la espera de la sentencia y no ha tenido esa cara tan dura tampoco para sentarse y decirnos cómo va enseñarnos el vídeo de la sentencia de la declaración de ella cuando se encontraron con antonio david cómo pudo soltarle al juez algo para cómo convencerlo de tremenda mentira o sea toda esta situación sí que nos gustaría a maría patiño y no que te pongas a tirarle a holga moreno ya todo lo que se menea para tú ir buscando protagonismo porque lo que vamos a hacer cuando suceda todo lo que supuestamente marta riesgo mañana va a vomitar es un boicot a este programa o sea que kiko matamorio le controle la boquita a la gente que va ahí a soltar mentiras y sobre todo que ya es que no entendemos marta riesgo es que marta riesgo llamó hasta la policía pidiendo ayuda o sea a todas las entidades de los bomberos a todo el mundo esta gente me está acosando ayudarme por favor la policía pero bueno meterte ahí o sea porque hables tres seis nueve tres mil horas no tienes credibilidad querida mía no vas a tener ninguna credibilidad suelta la sopa donde te dé la gana ahí o en el canal autónomo ese donde les va a ir le van a dar espacio para que suelten veneno suelta pero credibilidad cero porque te has tenido grandes follones marta riesgo hasta con youtubers que te han pillado que te tienen pillada con vídeos y todo lo demás o sea que te importa o que nos importa que tú hayas borrado todo tu historial donde le tiraba a sálvame y sus tripulantes si todo está dando vuelta todavía por internet los vídeos están ahí de todo lo que se recogió o sea lo único que va a pasar esta mujer es vergüenza o sea va a hablar de olga moreno es que tienes que lavarte la boca marta riesgo para que tú hables de esta señora porque eso sí realmente es una señora tú como mujer vas estás has quedado fatal fatal entonces tanta dolida tanta tontería vamos a ver si es verdad pues que ahora mismo ya hablamos una vez más del famoso haz aquel haz que creo que fue el culpable de que son soles o nega diga basta y se fue de la cadena porque ella por defenderte a ti recordemos pues se dio como un sopetón porque no la dejaron seguir diciendo situaciones que ella quería decir básicamente la de la retuvieron en casa y la información que dieron era que no puede no podía presentar por copy recordáis aquello pues aquello cuando supuestamente rocío carrasco lo había llamado a marta riesgo con él el director de verduras perdón lecturas y todo eso bueno simplemente el vídeo era para eso para todos aquellos que estuvieron presente en aquel tiempo cuando esta señora le estaban tirando piedra y decía ay 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 el policía y ahora se ha ido ahí donde los que le tiraban piedra solamente por hacer daño marta riesgo solo por hacer daño te has dedicado todo este tiempo que media desaparecida estado a estar generando veneno en vez de haberte ido a un gimnasio a tirar todo el que te quedaba sabes porque de verdad no se puede ser tan mala o sea te vas a meter con una familia la cual tú estabas ahí arrastrada de antonio david arrastrándote a antonio david o sea según se dice en la misma prensa tú eras la que le andabas como quien dice bailando el agua al otro ahora que el otro un angelito no es supuestamente eso ya da igual quién haya sido pero ya pasó deja tu rencor deja tu dolor y sigue tu vida y deja que los demás sigan la suya porque te estás aliando con las mismas lacras las que te hicieron llegar al punto de llamar pidiendo auxilio socorro ayuda a la policía cristina porta recuerdas no pues fue mandada por esta gente esta gente con la que ahora te vas a presentar es que marta riesgo que dignidad tú tienes la tuviste alguna vez en fin pues no sé decirme vosotros vosotras los que sabéis del tema creéis que esta mujer tiene personalidad un poquito de dignidad pero sobre todo humanidad porque es que lo vemos todo lo que hemos seguido esta trilogía rara que salió en aquel tiempo de la docu trola y ella era una de las víctimas de todo este grupito es que no se puede caer tan bajo por dinero de verdad bueno pues nada era lo que quería comentar lo que quería compartir y sobre todo lo que quiero escuchar o leer pues espero que vosotros me lo dejéis ahí en los comentarios decirme qué pensáis cómo lo veis está bien que esta señora vaya ya preparada una vez más para sentarse mañana con los mismos torturadores en aquel tiempo para ella para torturar a otra persona lo veis bien pues ahí tus pensamientos tus reflexiones todas tus emociones si quieres y puedes te las agradezco ya sabéis compartir dale a like y suscríbete si no te has suscrito el programa el canal todo es nuestro o sea que nos seguimos viendo en un próximo vídeo hasta luego chau